Hola, desde el humanismo reflexionemos. El radicalismo islámico actual, un fenómeno netamente moderno. Hace unos días John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, con una gran ignorancia, tal vez culposa, decía que le horrorizaba la cuestión del Estado Islámico por lo medieval que era. No tienen ni idea. El fenómeno del islamismo extremista actual es un fenómeno netamente moderno, fruto de la geopolítica del siglo XX que amenaza como fuerza globalizadora al siglo XXI. Me explico. El islamismo actual, la nueva yihad, es fruto de la Guerra Fría, en donde estas dos potencias se confrontan. El acto que detona la nueva yihad en sus nuevas dimensiones es la invasión de Afganistán por el ejército de la Unión Soviética, que genera una reacción en el mundo islámico, en donde se convoca internacionalmente una yihad, al cual llegan conversos y llegan maometanos, que traían ya la ideología del internacionalismo proletario propio de las ideologías marxistas-leninistas. Y por el otro lado, Estados Unidos entrena, financia, ya da armas a este movimiento. Resultado, una nueva yihad que asume por completo un tipo de movimiento netamente moderno, lo que Brzezinski llama las utopías coercitivas, como el comunismo y el nazismo, que son fruto de este nihilismo vitalista que prefiguró y perfiló claramente Friedrich Nietzsche, que abrazan descarnadamente la voluntad del puro poder, abominando cualquier otro tipo de reflexión humana de fondo. Y se lanzan a una conquista de poder, en lo que en términos de Sigmund Bauman podríamos llamar una modernidad sólida. Por lo tanto, es fruto de la Guerra Fría, de la intervención de la Unión Soviética y del apoyo de Estados Unidos. Es así como es moderno, auténticamente moderno, con la peor expresión de la modernidad, este fenómeno yihadista islámico actual. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.